... Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Esto es Ahora Luciano con la verdad en las manos. Compartir con ustedes siempre es un inmenso placer. Una vez más, gracias. Gracias a los que nos siguen a través de nuestra plataforma digital Ahora Luciano TV en YouTube y en Facebook.com Ahora Luciano Live. Gracias a los que nos siguen a través de la televisión a nivel de todos los Estados Unidos y Puerto Rico y en República Dominicana. Pues hoy vamos más que una entrevista a tener un coloquio con Ramírez Dominguez Trujillo. Con él Trujillo, con él conversaremos, dialogaremos, amena, porque estos tiempos requieren más que entrevistar, dialogar, conversar. Y vamos a darle de inmediato la bienvenida a Ramírez Dominguez Trujillo que está con nosotros en Ahora Luciano. ¿Cómo está? Buenas noches, Luciano. Bueno, yo sé que estas son cosas que uno disfruta inmensamente al compartir con la gente, sin importar la hora, mañana, día, tarde, siempre. Es un inmenso placer. Lo bueno, Ramfi, es que el programa se ve en la mañana, en la tarde, en la noche. Y entonces lo mejor es generalizar. ¿Cómo está? ¿Cómo está con esta pandemia? Así mismo, excelente. Hablamos primero de la pandemia del coronavirus. ¿Qué ha hecho en esta cuarentena? Mira, yo creo que nosotros estamos trabajando más ahora durante este tiempo de pandemia que antes, porque ahora nosotros tenemos que valernos de la herramienta más poderosa que es el teléfono, el celular, y nos pasamos el día entero hablando con las personas para mantener el aislamiento, el distanciamiento social. Como ustedes saben, nosotros salimos de la República Dominicana para unas reuniones puntuales y nos quedamos estancados aquí justamente por la orden de cierre del presidente, de los aeropuertos, de los puertos y de las entradas por tierra también. Entonces, aquí estamos, pero trabajando fuertemente en la política, haciendo muchas entrevistas, haciendo muchas participaciones, en vivo con la gente y en contacto con los dirigentes a nivel nacional, también aquí en la diáspora. O sea que trabajando mucho y haciendo lo posible para darle aliento a todas las personas en este proceso tan difícil que es la cuarentena y sacando un tiempecito también para compartir con la familia, con mis hijas que tenía mucho tiempo, que no podía pasarme tiempo con ellas así como lo estamos haciendo. ¿Qué crees que deben hacer las organizaciones mundiales? Yo quisiera primero, antes que entrar en el aspecto puramente político de tu participación en la política, quisiera que entráramos más o menos la visión que tú tienes, tanto del Fondo Monetario Internacional, el G7, el G20 y todos estos aparatos mundiales que son los que trazan las políticas, cuál debe ser su papel en este momento en que el mundo está sumergido en una pandemia y que la economía ha colapsado en muchas partes del mundo. ¿Qué opinión con relación a eso? Bueno, mira, lo primero que nosotros vemos en muchos países es obviamente la puta posibilidad de seguir pagando la deuda externa que la mayoría de los países exhiben, como la República Dominicana, que tenemos una deuda por encima de 55 millones de dólares en estos momentos, una parte endeudada al Fondo Monetario, otra parte al Banco Interamericano de Desarrollo y así sucesivamente el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estos organismos lo primero que tienen que hacer es darle la posibilidad a los países lograr primero superar esta etapa tan crítica, tan frágil, de tanta fragilidad y luego de eso pues prepararse para poder poner en manos de los países cuando menos la habilidad o la posibilidad de suspender pagos a la deuda externa por un periodo de 5, 6 meses, 7 meses, lo que pueda tomarle a cada uno de los países, cada país es diferente, cada país tiene una dinámica económica diferente, muy personal o muy propio de cada país. Entonces, en la medida que ellos necesiten tiempo para recuperarse en la República Dominicana, nosotros vemos que con cada día que pasa la economía se va a seguir estancando y eso que nosotros no hemos llegado a un toque de queda de 24 horas, que es lo que nosotros propusimos hace algunos días también, cuando menos por un periodo, un espacio de 7 días, de 10 días, porque es lo más adecuado para lograr detener la propagación del coronavirus. Muchos países lo han hecho, Italia lo ha hecho y en muchos países de Europa, Alemania, pese a no haber impuesto un toque de queda permanente, sí tomó medidas muy drásticas y llevaron a cabo un proceso de pruebas masivas a la población que ha logrado realmente crear condiciones muy favorables en Alemania en las últimas semanas y así sucesivamente yo creo que la responsabilidad de estos grandes bancos mundiales es suministrarle a cada uno de los países lo que necesitan, las herramientas que necesitan para poder superar esto. Yo he dicho que luego de culminar este proceso del coronavirus en la República Dominicana, nosotros vamos a necesitar dinamizar la economía y la única manera de hacerlo es inyectándole capital al mercado. Entonces, si estos bancos suspenden a los países la necesidad de hacer pagos, pues ojalá que en la República Dominicana se respetaran esos parámetros para invertirlos enteramente en dinamizar la economía. Aquí es lo que hace falta. Aquí estamos en los Estados Unidos también frente a una situación crítica, pero claro, el poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento de los Estados Unidos con el tamaño de la economía es prácticamente ilimitado, pero ellos son justamente los principales funcionarios en estos bancos, o sea, el asiento principal en el fondo monetario le pertenece a los Estados Unidos, igualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y así sucesivamente, pero eso es lo que ellos tienen que hacer, esa es la responsabilidad de ellos. ¿Creen que en República Dominicana, su punto de vista con relación al manejo que ha dado el presidente Danilo Medina y el Ministerio de Salud Pública, con relación a que ya tenemos más de 5.700 personas infectadas, más de 270 personas fallecidas. Su punto de vista, si ha manejado bien el gobierno, le ha dado la espalda al pueblo, ¿qué debería de hacer? ¿Me ha tenido contacto? ¿Cuál es su visión con relación a esta situación en República Dominicana? Mira, debo decir, Luciano, este es el momento de buscar la unidad, pero debo ser franco y sincero cuando hablo de los temas que nos incumben a todos respecto al funcionamiento, al buen funcionamiento, al mal funcionamiento del gobierno. A mí me sorprendió de una forma extraordinaria, y ya las cosas en el ejercicio de gobierno del partido oficial me ha dejado de sorprender porque estamos acostumbrados a muchas cosas, pero cuando el presidente manifestó en la apertura del centro que están utilizando para controlar o más o menos para contabilizar los números del coronavirus, creo que el C5I o algo así que se llama, pero en fin, él osó decir que ellos esperaron a la celebración de las elecciones municipales para luego tomar decisiones o tomar pasos drásticos en el enfrentamiento al coronavirus, sabiendo que obviamente la propagación iba a ser masiva al día de las elecciones, a pesar de que hubo un gran nivel de abstención en las elecciones municipales, pero no obstante, el salir a decir que ellos esperaron demuestra realmente muy poca responsabilidad de la administración frente a un virus que es letal, que ha sido letal para el mundo y que en ese momento ya nosotros habíamos identificado que iba a ser algo muy, muy, muy peligroso. Incluso no se alertó al pueblo, y debo decirlo, que cuando nosotros salimos a votar, a ejercer el voto en las elecciones municipales, yo incluso no usé mascarilla porque yo mismo estaba esperando un poco de retroalimentación de los organismos internacionales, pero el gobierno ya manejaba esas informaciones de la delicada situación a la que nosotros nos estábamos enfrentando. Entonces, para mí fue muy irresponsable, y entiendo que los números que estamos viendo ahora se deben en gran parte al mal manejo de esa situación. Lo que siempre he dicho es que la condición que más nos favorece como país, o como isla realmente, es estar aislado. Entonces, de haber manejado las informaciones adecuadamente, lo primero que tenían que haber hecho es haber mandado a cerrar el aeropuerto, el puerto, y así mismo la entrada por tierra en la frontera haitiana. Eso es lo primero que tenían que haber hecho, porque así hubiésemos preservado esa condición de aislamiento que por naturaleza nos favorece a nosotros. Sin embargo, transmitimos que entraran la gente turista a dos manos. Incluso siempre vuelvo a caer en la gran diseñadora dominicana, Jenny Polanco, que llegó de España, falleció allá del mismo coronavirus, y así sucesivamente muchas personas fueron contagiadas. Y entonces los pasos que están tomando han sido muy escuálidos. Como bien señalaste, tenemos casi, y yo digo que mañana vamos a amanecer con más de 6.000 casos, o cerca de 6.000 casos más en la República Dominicana, y por encima de 300 personas fallecidas, creo que el último número era 286 personas ya fallecidas allá en la República Dominicana, tenemos que tomar pasos determinantes. Lo que pasa también es que la administración está en una posición delicada ante el tema de la economía, porque al pronunciar un toque de queda permanente, pues entonces todos los trabajadores informales, los chiquiteros y todas esas personas necesitan un programa social del INESPRE y demás organismos que puedan favorecerlos con comida, con la suministración de comida y de alimentación durante todo este proceso. Incluso el gobierno central ha dicho que tiene que dar bonos de comida para que las personas puedan valerse de esos bonos para poder quedarse en la casa. Tenemos mucho que hacer todavía para lograr realmente detener el coronavirus. Un punto importante, ya lo de Alemania, en la República Dominicana, he exhortado, le he pedido al gobierno que tienen que empezar a hacer pruebas masivas. Escasamente hemos hecho 20.000 pruebas ante una población de más de 10 millones, casi de 11 millones de personas, y lo que hemos hecho es 20.000 pruebas, por lo cual tenemos casi 6.000 personas contagiadas. Pero imagínense ustedes, si nosotros hacemos 200.000 pruebas, ¿cuáles van a ser los números, las cifras que vamos a manejar? Allá hay muchas personas contagiadas y no lo sabemos por la falta de recursos que están invirtiendo en hacer las pruebas. Díganse semanas atrás, vamos a comprar de esas pruebas que se hacen con la salida, que son pruebas rápidas, que son muy económicas, y vamos a meternos a los barrios, a las zonas marginadas, a hacer pruebas, porque esas personas no tienen acceso a eso. Entonces, si tenemos que darle una nota al gobierno de turno de su manejo de la situación, yo creo que miserablemente están fallando ahora el pueblo, que nosotros tenemos mucho que hacer. ¿Se está juzgando, Rafi, a extender el poder, su punto de vista con relación de que es a priori lo que está haciendo el gobierno? Primero, porque vi que el Colegio Médico de la República Dominicana señala que las pruebas que se están haciendo cuestan 4.300 pesos, y que los sectores más empobrecidos no tienen derecho a ella. Entonces, hay otros sectores políticos y de opiniones que señalan que toda esta situación la está llevando el gobierno de Daniel Medina y del Partido de la Liberación Dominicana a priori, para poder seguir extendiéndose los días y ello mantenerse en el poder. ¿Su punto de vista? Mira, lo primero que yo digo es que al presidente Medina esto le ha caído como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque le da la potestad, porque hay que recordar que en un estado de emergencia con el que estamos viviendo, el poder ejecutivo goza de algunas facultades que normalmente no tiene. Entonces, con eso viene el poder de emitir órdenes ejecutivas, como el del cierre del aeropuerto, como el asunto del toque de queda de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y un sinnúmero de cosas más. Empoder al presidente también para tomar cartas en cuanto al manejo de la población. Es prácticamente, como le dicen, una ley marcial lo que tiene el presidente, el derecho de imponer. Y yo le digo algo, me sorprendió, y nosotros enfrentamos a la Junta también, por la irresponsabilidad de fijar una fecha de elecciones para el 5 de julio. Yo entiendo que el 5 de julio no va a ser absolutamente posible realizar unas elecciones, y más allá de eso, yo he dicho que nosotros tenemos que seguir los lineamientos de los Estados Unidos, de Europa también, que son los que llevan la voz cantante en este proceso del coronavirus, porque fueron los primeros en tener puntos de contagios, y son los que están todavía en medio de esta situación, donde los Estados Unidos, ahora es que algunos estados están reaperturando lentamente su funcionamiento, pero de forma limitada, pero el embajador de Estados Unidos le informó al cónsul, o mejor dicho, el departamento de Estado le informó al cónsul de la República Dominicana en Nueva York que no se podrían celebrar elecciones presenciales, congresuales y presidenciales de la República Dominicana en territorio norteamericano. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es esperar que los Estados Unidos vengan el visto y bueno, digan, ahora nosotros aquí en Estados Unidos sí podemos celebrar las elecciones y lo tienen que hacer por dos razones. Primero, porque los Estados Unidos tienen cerca de 80 días batallando contra el contagio y todavía no lo tienen bajo control. Cuando ya los Estados Unidos empiezan a salir de esto, entonces esperamos que en un espacio de tiempo razonable pues la República Dominicana también empiece realmente a derrotar la propagación de este virus. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que respetar a esa gran diáspora de Nueva York que se impone todos los años en la economía de la República Dominicana con 7.200 millones de dólares que mandan en remesas solamente, sin hablar de todos los negocios, los intercambios comerciales que ellos encabezan desde allá, desde esa gran diáspora de Nueva York y toda la zona norte, aquí mismo en la Florida, en Georgia y demás. Entonces, yo entiendo que es prematuro y que lo que se está jugando es, porque estamos claros que la Junta Central Electoral, sobre todo en la persona del doctor Julio César, Castaños Guzmán, es un niño demandado del presidente Medina y lo digo responsablemente. Porque ellos todo lo que han demostrado es simple y sencillamente ser un instrumento del poder ejecutivo. Y de la misma forma, la Junta Central Electoral impuso el 5 de julio como la fecha de celebrar las elecciones para simple y sencillamente llegar a ese momento, seguir aplazando, a cambio de sentarnos desde ahora, que es lo que nosotros deberíamos de hacer, todos los líderes políticos principales del país, y llegar a un plan por medio del cual nosotros podremos superar el 16 de agosto, pero no dejándole el poder en manos de Danilo Medina y del grupo del TNB. O sea, nosotros tenemos que buscar otra solución. Raffi, plantea usted lo de la Junta Central Electoral porque le negaron, le han estado negando en todas las instancias que usted sea candidato presidencial por su partido PNBC. ¿Está dolido? ¿O cree que esta Junta Central Electoral y el gobierno de Danilo Medina le han dicho la vida imposible a su candidatura? Mire, yo esperaba que todas las instancias del gobierno me hicieran la vida imposible porque entiendo que ellos nunca habían visto un candidato en la historia de la República Dominicana, un candidato emergente, verdaderamente, que tenía dos años apenas en el ejercicio político ya como candidato presidencial y marcando las encuestas estaban por encima de un 21% según encuestas oficiales del gobierno. O sea, que eso yo me lo esperaba. Yo mismo salí a darle un voto de confianza a la Junta Central Electoral en varias ocasiones en desacierto que ellos fueron cometiendo. Lo que pasa es que ya al ver el reporte de la OEA, primero al ver la celebración de las elecciones del 16 de febrero y la desfachatez con la que el doctor Julio César Castaños Guzmán sale a decir ante las plegarias del pueblo porque el pueblo es el máximo soberano y se tiene que respetar. Y fue un irresponsable y un irrespetuoso salir a decir a la gente no, hay que enjuiciarme políticamente para sacarme de mi cargo pero yo me quedo. Cuando el pueblo quería que a él lo destituyera. Entonces, ese manejo, esa desfachatez con la que él se manejó demostró realmente que la intención de él es defender los intereses del pueblo es defender al PLD y a la misma Lelina y lo dijo responsablemente. Más allá de eso, a cambio de decirle a los partidos políticos bueno, vamos a buscar la forma de apoyar a los candidatos más empobrecidos jugaron a la bancarrota, a la quiebra de los partidos emergentes y de los candidatos que representan verdaderamente una transformación de la República Dominicana que son candidatos que no estaban viviendo de las dádivas del gobierno que no estaban recibiendo grandes recursos que invirtieron recursos en su campaña y lejos de darle un espaldarazo dejaron a esa gente fuera y nosotros en el PNBC vimos grandes candidatos que tenían muy buenos chances o muy buenas oportunidades muy buen trabajo que venían haciendo candidatos potables que luego del mal manejo de la Junta entonces se quedaron fuera. pero más al día de eso cuando vemos que la candidatura nuestra la rechazan sobre la base de la doble nacionalidad de Hernández y Domínguez Trujillo cuando el presidente de la Junta sabe bien que Leónel Fernández y Gonzalo Castillo los dos tienen doble nacionalidad es una desfachatez más cuando permitió doctora César pero Raffix usted está seguro de lo que está hablando porque su declaración es que usted acaba de dar ahora usted está diciendo que el doctor Leónel Fernández y el PNCO como le llaman tienen doble nacionalidad y que la Junta Central Electoral no tomó en cuenta sin embargo a usted lo rechazó usted tiene documentos que avalen sus declaraciones absolutamente y estamos esperando la reapertura de las cortes en República Dominicana para presentar un recurso de amparo conjuntamente con las pruebas contundentes demostrando esas dobles nacionalidades para que entonces el país sepa la verdad de la desfachatez de la Junta de la desfachatez del Tribunal Superior Electoral y que tengan en cuenta que este es un gobierno que quiere imponerse a la mala entonces por eso que yo he dicho que con Ramón y Domínguez Trujillo no es un asunto de una violación constitucional es un asunto discriminatorio contra nosotros y el doctor Julio César Castaño Guzmán en una entrevista que le hacen saliendo de votar en el ser el voto como ciudadano también que lo es le dicen ¿qué dice usted ante los alegatos de la doble nacionalidad de otros candidatos? y él de una forma burda e irresponsable le dice al periodista mira yo no me meto en esos asuntos porque esos asuntos son asuntos privados de esas personas sabiendo bien que esa candidatura nuestra la negaron sobre la base de esos alegatos en contra de nosotros y él maneja bien esa información pero más allá de eso al ver el reporte de la OEA donde vemos el mal manejo ¿quién es el responsable de haber comprado los equipos de votación automatizado? ¿quién fue el responsable de darle el contrato a esta empresa que diseñó el software que la OEA estableció y dejó muy claro que fue un mal diseño del software y más allá de eso contratan a una empresa para auditar el sistema la misma junta y para colmo el día antes de las elecciones el doctor Julio César Castaño Guzmán estaba al tanto de que no estaban subiendo los espadrones es decir que ya había fallos en el software y a cambio de pronunciarse el día antes tuvo la osadía de esperar que la gente saliera a votar que se presentaran a los centros de votación para entonces a las 10 de la mañana empezar a llamarnos a todos para decir que hay un problema de la votación que no sé qué es una irresponsabilidad el manejo de la junta ha sido más que desastrosa y el responsable es el doctor Julio César Castaño Guzmán entonces cuando uno ve la de fachatez y el mal comportamiento cuando un niño se porta mal o la primera vez uno le da un manoplazo y le dice mal hecho pero vamos vamos a seguir dejándote para que tú hagas ya con el regaño que yo te estoy dando pero ya cuando tú ves que es una indisciplina y un comportamiento diría yo que demuestra la falta de cordura la falta la falta de sensatez la falta de responsabilidad entonces hay que castigar severamente entonces entiendo que la junta central electoral hay que destituirla sin embargo la constitución de la república que es el alegato de la resolución de la junta central electoral y del tribunal electoral señala de que usted tiene doble nacionalidad y en el hipotético caso tendría que reducir a una de ellas o en otro caso debería durar 10 años viviendo en la república dominicana ¿ha cumplido usted con lo que establece esta constitución dominicana? Mira lo primero que quiero decir es que a mí me han preguntado mucho en qué año fue que yo me mudé para la república dominicana yo tengo desde el 2002 en la república dominicana con residencia allá trabajando allá incluso en el 2005 nosotros intentamos hacer un negocio en la república dominicana invertimos muchos recursos en el desarrollo de un plan conjuntamente con unos socios de nosotros allá y no fue muy mal pero nosotros tenemos desde el 2002 con residencia allá y eso es algo que se puede demostrar pero más allá de eso yo siempre he dicho que el artículo 18 de la constitución habla claramente de una ciudadanía adquirida y que nosotros nacimos en los Estados Unidos por un impedimento de entrar al país que le impusieron a mis padres una forma irregular de manejar la condición migratoria de ellos que incidió obviamente en la condición migratoria mía desde el momento de nacer incluso siempre he dicho que según las leyes internacionales las leyes diplomáticas que son parte de los acuerdos internacionales a los cuales nosotros somos bastantes establecen que una persona que nace bajo condiciones de diplomacia como es un diplomático que manda a cualquier parte del mundo que nace o tiene un hijo en otro país sigue siendo del país de origen entonces yo nací con esa condición porque lo mío fue una condición de refugiado debido a todas las condiciones entonces yo nací en los Estados Unidos pero con la nacionalidad dominicana decir que yo soy dominicano desde nacimiento la nacionalidad norteamericana de forma que yo me pueda desprender de ella porque a mí me tocó por yo solo y por haber nacido en los Estados Unidos entonces yo no puedo cambiar el lugar de nacimiento pero más claro en qué lago está de que yo desde que tuve la posibilidad de regresar al país lo hice y que a mí me formaron como dominicano de pura cepa porque la intención de mi padre hubiese sido que yo naciera en la República Dominicana entonces el artículo 18 a Rán Filomenes Trudillo no se la pueden aplicar sin embargo a Gonzalo Castillo a Leonel Fernández que tienen la doble nacionalidad si se la tienen que aplicar pero han actuado de una forma totalmente discriminatoria y por eso yo digo yo me he quedado muy tranquilo justamente yo salí de la República Dominicana a que me entregaran esas pruebas contundentes ya las tengo en mis manos y ya hay otra copia allá en la República Dominicana esperando que se pueda presentar ese recurso de amparo para que ellos reconozcan la candidatura de Rán Filomenes Trudillo porque lo van a tener que hacer y si no lo hacen a cuál instancia usted va a apelar porque ya me explicó acaba de señalar que es una junta central electoral y que los organismos están a los pies de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana ¿qué instancia le quedaría a usted para reclamar el derecho adquirido que usted plantea? bueno yo creo que ya hay un evidente patrón de discriminación allá en la República Dominicana contra Rán Filomenes Trudillo no solo de la Junta Central Electoral sino el juicio que nosotros en el cual nosotros participamos ante el Tribunal Superior Electoral dejó muy claro que Román Jaques estaba recibiendo llamada lo cual lo puede constatar más tarde de José Ramón Peralta porque el manejo fue lo primero que Román Jaques no es ni tan siquiera juez de carrera es un abogado que lo pusieron ahí por favorecerlo y ha hecho un trabajo paupérrimo con el Tribunal Superior Electoral y realmente fue un manejo que a mí me dio vergüenza a tal punto que en medio de la lectura yo me paré y me fui como una señal de que yo no aceptaba su veredicto porque estaba totalmente viciado porque el día antes José Ramón Peralta lo llamó a él y le dijo que tenían que fallar en contra de nosotros entonces yo me paré en medio de la lectura para dejarle saber a Román Jaques que él no es nadie para estar dictaminando que es un simple ciudadano equivocado que es también un niño demandado de Danilo Medina entonces ante ese patrón discriminatorio nosotros concomitantemente con el sometimiento del próximo recurso estamos preparando y ahí tenemos abogados investidos aquí en los Estados Unidos que están preparando para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un recurso de amparo también demostrando la discriminación de la República Dominicana con la evidencia de que estos dos candidatos presidenciales debidamente certificados por la Junta Central Electoral tienen la doble nacionalidad y entonces nosotros entendemos que conforme incluso lo que dictaminó el Tribunal Constitucional hace par de años ellos van a tener que suspender las elecciones y en República Dominicana van a tener que acatar la orden de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque el Tribunal Constitucional dejó claro que todas las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes en la República Dominicana o sea que nosotros estamos muy tranquilos y confiados que la candidatura de nosotros tarde o temprano la van a tener que certificar para participar en estas elecciones y con este asunto del coronavirus y el aplazamiento de las elecciones nosotros vamos a tener todo el tiempo para poder lograr esa meta que es tan importante para nosotros y para todos nuestros seguidores Fernando Ramfis en la que me suscribo yo fui muy crítico en mis opiniones que he terminado con relación a su personalidad y debo de decirlo porque yo tengo un público que me sigue aquí y en la República Dominicana y en un momento de cumbre de popularidad su partido el PNBC hizo alianza congresos municipales con el partido de la liberación Dominicana y yo criticaba y lo critiqué señalando que como es posible que esté siendo un candidato de un partido no sepa las alianzas y yo entendía o entiendo que usted estaba con una alianza suterrada con el partido de la liberación Dominicana y con Danilo Medina en otra palabra que usted se había entregado al gobierno mira tú no sabes lo que a mí me molestó Luciano ese pacto para mí es que antes del partido nacional voluntar ciudadana con el PLD y debo decirlo lo he dicho públicamente y obviamente nadie me ha enfrentado en ese sentido porque saben que es así ese pacto lo firmaron a espaldas mías y yo incluso tengo los mensajes de texto con el presidente del partido donde yo lo llamé insistentemente durante dos días y ellos no nos dieron ni incluso no nos dieron la cara hasta después de firmar el pacto y por eso es cuando yo salgo de una entrevista con el nuevo diario me hacen el planteamiento y yo digo claro que no nosotros no hemos hecho pacto con el oficialismo imposible y cuando salgo de ahí me empiezan a llamar y ahí es que yo me entero y yo incluso tengo la carta del presidente del partido donde ellos me mandan a mí la copia de todas las alianzas que ellos firmaron a los dos o tres días o sea yo no sabía nada pero voy a decir algo si nosotros hubiésemos hecho un pacto con el PLD hoy por hoy yo fuera candidato presidencial porque bajo ningún concepto hubiese yo acordado un pacto de esa envergadura o sea tendría que yo ser no sé ni qué para haber entregado haberme entregado un pacto así sin cuando menos lograr que me certificaran la candidatura y decir mira como exigencia es el pacto me tienen que aprobar la candidatura yo soy un novato en la política pero cuando menos eso yo sé que yo lo tenía que haber exigido de haber sido cierto ¿qué pasó ahí? tres candidatos del PNBC que forman parte del comité político una candidata en Santiago una candidata en Santo Domingo y otro candidato en el Distrito Nacional forzaron a Juan Coen porque ellos se aliaron con otros miembros del comité político y los forzaron a firmar esa alianza a espalda nuestra para que esos tres lograran su candidatura incluso a nosotros nos tumbaron por medio de esa alianza 380 candidaturas a nivel nacional ahora te voy a decir una cosa la fuerza de la candidatura de nosotros a nivel nacional yo creo que es innegable nosotros estábamos marcando incluso un 21% en algunas encuestas oficiales ahora ¿qué pasó? nosotros a nivel municipal no fue catastrófico ¿por qué? porque yo no pude bajo ningún concepto permitir que a nosotros nos aliaran con el PLD yo prácticamente me abstuve de participar en las elecciones municipales justamente para que no me pudieran tildar a mí como un aliado del PLD porque yo prefiero que me corten la mano derecha a entrar en un pacto con el PLD el PLD ha sido el partido más nefasto y yo soy el único candidato de todos que le ha dicho a Danilo Medina en su cara que es un delincuente y lo repito aquí hoy porque Danilo Medina es un delincuente y tiene que enfrentarse a la justicia por todas las desfachateces por todas las cosas que le ha hecho en contra del pueblo dominicano y de ser nosotros los elegidos por el pueblo vamos a someter a todos los que haya ocurrido la malversación de fondo yo digo públicamente quien piense que yo tenga una alianza con el PLD tiene que revisarse porque ningún otro candidato ha hecho la oposición que nosotros hemos hecho y que seguimos haciendo hoy porque yo sigo enfrentando al gobierno yo sigo enfrentando a Danilo Medina sigo enfrentando al PLD y lo seguiré haciendo porque este no es un proyecto de una candidatura esto es un proyecto que es para la restauración de la patria entonces con el PLD jamás y yo exhorto a cualquiera que presente un documento de una conversación que presente algún tipo de evidencia de que yo Ramfis Domínguez Trujillo sostuve en algún momento una reunión yo sí le voy a decir claramente que el presidente después que me rechazan en la candidatura me mandó algunos ministros a reunirse conmigo y yo me reuní con ellos para proponerme que no que para el 24 que esto que lo otro y a darme unos datos pero más allá de eso jamás en la vida ustedes pueden estar seguros que yo no voy a entrar en un pacto con el PLD entonces puede existir contradicciones en el PNBC con Juan Cohen porque asumo que él se va a inscribir o se inscribió ya como candidato presidencial ¿qué va a pasar con su candidatura si la aprueban y con el PNBC y Juan Cohen? bueno mira lo primero es que el PNBC e incluso Juan Cohen han demostrado una coherencia luego del proceso en elecciones municipales tanto así que cuando me rechazan la candidatura nosotros recibimos ofertas de diferentes partidos para hacer una alianza porque hay que recordarse que el plazo para hacer alianza ya se venció y a nosotros nos hicieron oferta del PRM del PLD de todos los partidos políticos y el comité político nos dio un voto de confianza y dijo no nosotros creemos en la fuerza del proyecto político de Ramsey como candidato o sin ser candidato y nosotros nos vamos solos entonces en las elecciones presidenciales y congresuales el PNBC se va solo y nosotros tenemos ciento cincuenta y pico de candidatos a la diputación una gran cantidad de candidatos a la senaduría nacional y nos vamos solo ahora obviamente si nosotros logramos que nos certifiquen la candidatura la candidatura nuestra se presentó ante la junta central electoral y ellos tendrían que restituir la candidatura por medio del PNBC no obstante obviamente los puntos los elementos legales que inciden en esa decisión y en esa estrategia el presidente del partido que es Juan Cohen me ha dicho claramente que ante la certificación de la candidatura él bajo ningún concepto va a pretender seguir como candidato sino que él renunciaría como candidato para darme paso a mí como candidato presidencial pero vuelvo y le digo pese a la decisión y la disposición de Juan Cohen nosotros tenemos obviamente la facultad que nos da el derecho constitucional y el derecho también práctico y es que nosotros presentamos nuestra candidatura que fue rechazada de plena por la junta central electoral de modo que al instruirle a la junta central electoral de restituir la candidatura tendría que primar ese derecho por encima de la investidura de Juan Cohen como candidato presidencial en el hipotético caso que Ram Domínguez Trujillo no sea el candidato presidencial del PNBC y se diera una segunda vuelta ¿a quién apoyaría Ram Domínguez Trujillo? ¿a Luis Aviradén o al doctor Leonel Fernández? Mira realmente yo entiendo que se cometió un grave error en el PRM y Luis al hacer una alianza con el doctor Leonel Fernández porque Leonel Fernández es el PLD o sea y yo le he dicho a la gente incluso que hay que tener mucho cuidado porque si en una eventual segunda vuelta que sean Leonel Fernández y Luis Abinader el PLD va a apoyar a Leonel Fernández porque la base del PLD van a apoyar a su candidato y como dice el gran refrán mejor malo conocido que bueno por conocer pues ellos pueden apoyar a Leonel Fernández y a Leonel Fernández se le puede comer los caramelitos a Luis Abinader o sea que esto es una batalla que no se ha ganado todavía y le voy a decir una cosa la candidatura de Gonzalo antes de este asunto de la pandemia se había desplomado un 8 un 9% pese a lo que decían las encuestas y eso nosotros lo manejamos muy bien porque estamos al tanto de todas las diferentes encuestas entonces esto no se ha definido aún pero si le voy a decir que nosotros bajo ningún concepto podríamos apoyar un gobierno de Leonel Fernández viendo el daño que su gobierno le hizo ya en dos periodos consecutivos después del periodo del 96 al año 2009 también o sea en tres periodos tampoco logró resolver ningún problema nacional y por contrario se le abrió la puerta al narcotráfico al endeudamiento del país a la situación fronteriza que ha causado ahora un gran revuelo ante las posiciones de nosotros muy firmes en contra de esa migración totalmente irresponsable pero bueno y le digo nosotros entendemos que hay mucha esperanza todavía en el proyecto de Ranfi Domínguez Trujillo porque tenemos los números tenemos un buen apoyo en la población necesitamos que nos certifiquen y que nos respeten el derecho constitucional que a nosotros nos favorece como candidato presidencial y vamos a ver qué pasa en una eventual elección y vamos a ver cómo se puede celebrar sin embargo la respuesta me la dejó por mitad pero nosotros los periodistas le vemos entre lindas usted lo que me quiso decir que en el hipotético caso de que no sea usted el candidato y a una segunda vuelta usted va a apoyar entonces al PRM eso fue lo que usted entre línea quiso decir o yo lo interpreté mal es que es que yo tengo que ser totalmente claro Luciano el PLD jamás y Lionel tiene el cuño del PLD aquí en la frente sea con el poder del pueblo con el verde él tiene el morado que le corre por las venas eso está claro entonces nosotros se acomoda el lugar tenemos que sacar al PLD del poder tenemos que sacar al PLD del poder y yo siempre he dicho incluso que no duden ustedes que esta trama entre Donel y Greida ni lo fue un invento del PLD que son unos estrategas políticos realmente extraordinarios y con una malicia política incalculable y que todo eso se lo hayan tramado para al final de cuentas unificarse porque realmente con el PLD ya hay un gran desgaste una inconformidad en las bases la gente no quieren una política tradicional y Leonel Fernández y su equipo han hecho un gran trabajo de reinventarse como una opción al poder luego de salir de las entrañas del mismo partido que le ha hecho tanto daño y pese a que el entorno de Leonel son todos peledeístas en un momento determinado Jaranfis Dominguez Trujillo yo no creo que tenía 20 mi percepción era que su candidatura iba en los 25 o sea se adelantó muy rápido un fenómeno que no ha tenido que invertir un centavo en los medios de comunicación por la popularidad entonces llegó el momento en que Jaranfis Dominguez Trujillo se fue del PDI ¿qué pasó? ¿por qué esa ruptura del PDI? Mira yo siempre he dicho que nosotros tenemos una responsabilidad primero a los adultos de nosotros tenemos una responsabilidad con las bases de nosotros y este es un proyecto que no es de Jaranfis Dominguez Trujillo este es un proyecto de los dirigentes de nosotros que se han fajado desde el inicio de este gran proyecto de nación que se emplean en cuerpo y en alma y que han demostrado ser unos nacionales nacionalistas a rajatabla que han demostrado ser unos dominicanos comprometidos con su país y con el pueblo y entonces realmente los inconvenientes que nosotros tuvimos con el primer partido al que nosotros nos suscribimos fue justamente que se estaba convirtiendo en un proyecto político más ¿por qué? porque es un partido emergente que tiene treinta y pico de años en la política acostumbrado a ser partido bisagra acostumbrado han tenido alianzas con el PLD con Leónel Fernández con Hipólito Mejía con Danilo Medina con todos entonces esa es la costumbre que ellos mantienen como partido entonces con el proyecto de nosotros nos pasaron por encima a todos los dirigentes de nosotros o sea estaban convirtiendo este proyecto transparente este proyecto noble este proyecto de nación en un proyecto político más hablándole todo tipo de mentiras a la gente nuestra que se tenían que incriminar en el partido para lanzarse como candidato y un sinnúmero de cosas y llegó el momento en que ya yo traté de poner las piezas en su lugar tratamos de manejar las cosas como un movimiento político apoyando a un candidato dentro de otro partido hicimos todo lo posible sacrificándonos para lograr extender realmente el proceso de afianzarnos dentro del partido y lograr esa sinergia que hace falta para aunar esfuerzos pero el PDI era un partido muy pequeño que no tenían dirigencia en ninguna parte del país no tenían adeptos no tenían estructura no tenían oficina por ninguna parte del país y entonces ellos empezaron a valerse de las estructuras de nosotros para tratar de consolidarse y pasarle por encima a los dirigentes que tenían años con nosotros y fue una situación muy desagradable y una decisión muy difícil que ustedes se imaginan el peso de la decisión sobre mis hombros y la magnitud la envergadura de esa decisión ante la posibilidad de que el proyecto se fuera a pique porque nosotros asumimos por primera vez en la historia de la República Dominicana una candidatura independiente y tomamos esa decisión sabiendo que nos podíamos estar perjudicando el proyecto pero creo que la respuesta del pueblo fue realmente prueba fehaciente de que fue la decisión más atinada y entonces nosotros hemos visto que el crecimiento de RANF luego de ese obstáculo siguió creciendo vertiginosamente pese a muchos obstáculos pese a un enfrentamiento la candidatura nuestra ha recibido todo tipo de enfrentamientos todo tipo de ataques del primero del del ex partido de nosotros después del oficialismo después de la oposición o sea todo el mundo ha venido atacando a este proyecto nosotros no hemos podido contar con los grandes recursos de los partidos mayoritarios porque justamente por eso fue que pusieron a correr la bola de que yo no podía ser candidato para que los empresarios no invirtieran en el proyecto de nosotros yo tuve que asumir el 85% de los gastos de la campaña presidencial pese a que yo vivo de mis empresas y del trabajo mío cotidiano pero lo asumí responsablemente porque yo soy muy teco y no iba a permitir que me detuvieran el proyecto sencillamente por el afán de secenar el derecho a una gran cantidad de la población que nos quieren apoyar a propósito Ramfis tiene sus negocios vive bien desde el punto de vista económico no necesita llegar a la presidencia para buscar dinero ¿por qué Ramfis decide estar en la arena política? ¿qué busca Ramfis? ¿y qué mano tiene para la República Dominicana? mira Luciano nosotros desde Chiquitico mis padres me inculcaron un amor por mi República Dominicana incluso la gente desconocen completamente el nivel de frustración con el que yo me crié porque nosotros nos criaron a nosotros en los Estados Unidos y no podíamos ir a la República Dominicana sin embargo nosotros todos teníamos una bandera dominicana en nuestra habitación comíamos arroz habichuela con con aguacate la bandera en mi casa siempre yo siempre he dicho que aprendí a bailar merengue antes de aprender a caminar y toda esa serie de cosas de la cultura de nosotros todos los elementos autóctonos que quisieron mis padres que nosotros asumiéramos desde pequeño y nosotros lo hicimos entonces para mí cuando yo llegué a la República Dominicana habiendo tenido la experiencia de vivir 30 años en los Estados Unidos cuestión que le agradezco inmensamente porque aprendí mucho vi mucho de la política y pese a que nunca ejercí el voto en los Estados Unidos ni participé en la política más allá de apoyar a algunos amigos y eso en el proceso nunca tuvimos ningún tipo de acercamiento con los procesos políticos de tú a tú pues llegamos a la República Dominicana y cuando yo me imagino que muchos de los televidentes de este programa Luciano y al igual que usted participando en una vida cotidiana aquí en los Estados Unidos el orden la disciplina de repente llegan a la República Dominicana y esas cosas al faltarles de una forma tan preponderante como que le choca a uno y dice pero óyeme ¿por qué esta gente no respeta los semáforos? ¿por qué aquí tiran basura por las calles? ¿por qué aquí no respetan las leyes? entonces eso para mí fue muy impactante y entonces por encima de eso llegar a ver los procesos de la administración pública una de las cosas que a mí me impactó sobremanera y cuando a mí me dicen no que el presidente designó a un gobernador de tal provincia y decía pero ¿y por qué el gobernador no es elegido por el pueblo? que para mí es un asunto axiomático porque aquí en los Estados Unidos los gobernadores de cada estado son elegidos por el pueblo y cada estado maneja sus recursos recibe recursos del gobierno federal pero maneja sus propios recursos hacen aporte al gobierno federal maneja sus propios gastos sus infraestructuras de carretera hay carreteras federales carreteras estatales etcétera y todas esas cosas yo decía pero es que aquí en República Dominicana con razón no existe una verdadera democracia porque hacen falta elementos básicos como eso de elegir al procurador como que los cargos políticos más importantes estén al servicio del pueblo entonces al ver esta serie de cosas poco a poco fui abriendo los ojos y viendo que la política en la República Dominicana estaba conformada por un mismo grupo que se reciclaba en el poder entonces quítate tú ahora va el PRD no ahora va el PRD bueno ahora va fulanito ahora va sotonito pero de los mismos partidos entonces el PRD se separa crea en el PRM es lo mismo el mismo grupo todo con la misma política entonces poco a poco nosotros nos fuimos dando cuenta que allá en República Dominicana hacía falta una nueva generación política muchas personas querían que yo participara en la política e incluso agradezco inmensamente a toda la diáspora de Nueva York sobre todo que fueron los primeros que me dieron en pañales políticos cuando yo fui tan osado que me fui allá antes de llegar a República Dominicana a ser política y me pasé una semana haciendo una entrevista cuando nunca antes había tomado esa decisión entonces me fueron incitando a participar a participar y les dije bueno mira si nadie lo va a hacer yo lo voy a hacer y en eso estamos nosotros pero sin el afán por llegar a la presidencia lo mío siempre he dicho es que la transformación de la patria se pueda realizar que nosotros juntos impulsamos una nueva restauración de la República Dominicana no quedan tres minutos de programa parece mentira en 30 segundos dígame es racista Francis Domínguez Trujillo porque plantea un muro contra los haitianos mira yo no soy racista incluso yo tengo familia en Haití lo que Francis Domínguez Trujillo es disciplinado y entiende que la migración se tiene que controlar y yo respeto mucho a los haitianos mis valores cristianos no me permite ser racista y que la República Dominicana no puede ser racista mi bisabuelo era negro 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 por parte de mi papá y así mismo por todos los lados señores entonces ¿cómo no va a ser racista en contra de los hermanos que son coisleños como digo yo? ahora yo respeto la política migratoria que tiene que ser ordenada y nosotros tenemos más de 4 millones de haitianos en la República Dominicana que están incidiendo en la delincuencia que están quitando los trabajos los dominicanos entonces yo entiendo que nosotros tenemos que crear condiciones para que nosotros los dominicanos podamos superarnos como individuos y después vamos a ayudar a los haitianos pero vamos a ayudar a los haitianos en Haití de la misma forma que yo apoyo que aquí en los Estados Unidos la política migratoria del presidente Trump se repete y de la misma forma vamos a construir un muro aquí en los Estados Unidos también yo apoyo la iniciativa del presidente Trump pero orden y ley y la Biblia dice acuérdense del muro de Jericó eso es bíblico señor el muro es bíblico gran fin breves palabras que piensa que opinión tiene así breve te voy a preguntar varias rápido que piensa que opinión tiene de Hipólito Mejía yo lo quiero muchísimo un gran pariente aunque nosotros tenemos diferencias políticas pero en lo personal primo hermano de mi papá y yo lo quiero muchísimo una persona que aportó mucho y que orgulloso de tener a Carolina ya en la en la en la alcaldía como dijo el hoy ¿qué piensa de Luis Abinader? bueno Luis está trabajando tiene que demostrar mucho todavía tiene que demostrar mucho tiene que se ha aprovechado muy bien de esta coyuntura ¿qué piensa? tiene mucho que recorrer a lo largo de la política también y necesita asumir posturas firmes ¿qué piensa de Leonel Fernández? una persona que fue nefasta para la República Dominicana que le hizo mucho daño en materia de migración narcotráfico endeudamiento y que empezó el proceso de corrupción que hoy ha incidido de una forma garrafal en el partido de la liberación dominicana ¿qué piensa de Guillermo Moreno? una persona que 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 ha demostrado eh ser un gran trabajador político aunque no ha logrado mucho en materia de números políticos y y también ha hecho su negocio por ahí ¿qué piensa de Danilo Medina? un delincuente político verdaderamente que ha demostrado una irresponsabilidad del liderazgo eh que que ha demostrado eh que que le interesa todo menos al pueblo dominicano que le interesa eh los intereses de los de poderes internacionales una apertura con China para buscar dinero que que ha hecho un gran daño a la república dominicana Franfi muchas gracias en dos treinta segundos un mensaje treinta segundos porque todo ha pasado ya treinta segundos un mensaje a todos los Estados Unidos y Puerto Rico y a la república dominicana bueno bueno en primer lugar agradecerte Luciano por darnos la oportunidad de de participar en este programa saludos a todos los dominicanos de la república dominicana de Nueva York de Puerto Rico donde quiera que se encuentre eh quiero que todos ustedes tomen muy en serio el tema este del coronavirus vamos a enfocarnos en la unidad nacional en ayudar a nuestros hermanos y nuestra hermana dominicana hace algunas semanas propulse que cada uno de nosotros sobre todo los que viven en la diáspora que puede que apoyemos a una o a dos familias dominicanas ministrándole la comida para que se puedan quedar en su casa sobre todo los trabajadores informales los chiniteros tenemos que trabajar juntos para superar este proceso tan difícil esta crisis nacional la política tiene que pasar a un segundo plano y no me gusta ver claramente como muchos políticos han salido ahora a aprovechar este espacio para hacer política de la miseria del pueblo este es el momento para buscar unidad y hacer las cosas como dice la Biblia que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha este es el momento de trabajar para el pueblo no de hacer política más adelante vamos a retomar el tema político vamos a ver todos los políticos son más de lo mismo todos son más de lo mismo tenemos que buscar algo diferente que Dios nos lo bendiga a todos gracias 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 Ramfis Domínguez Trujillo en esta importante intervención en Ahora Luciano con la verdad en las manos conoceréis la verdad y la verdad os dará libre que Dios bendiga a la República Dominicana que Dios bendiga América nos vemos mañana si Dios pierde el día de la próxima se va a ir el día de la próxima nos vemos que Dios bendiga es que Dios bendiga que Dios bendiga y la verdad y la verdad nos vemos